Soy muy mala conductora, soy una conductora terrible, y por cierto, que me toquen el claxon, que me griten, no hace que mejore mi conducción, la gente me pita y dice cosas constantemente, baja la ventanilla, y yo bajo la ventanilla y le grito, no sabes ni la mitad, porque iba a ser eso algo bueno que hacer, mi coche pita, lo acabo de descubrir hace poco, se pone a pitar en plan de bip, justo antes de que te estrelles el culo contra algo, en los últimos accidentes que he tenido, lo último que he dicho ha sido, pero que coño es este pita, ay pum, Paula Ponson, una superclásica del stand-up americano, para muy muy cafeteros. Ey, esto es Comedia Perpetua, en la SER, el programa que te explica los chistes, el programa sobre comedia, y un poco a veces de comedia también, Miguel Campos Galán. Antonio Castelo, ¿cómo estás? Es verdad, soy Antonio Castelo, Iggy Rubín, Ignacio Antonio. Nadie es profitable en su tierra. ¿Cómo, cómo, cómo? Os recomiendo, si no lo habéis visto, por favor, el cara a cara de Eddie Murphy con Antonio Banderas en las conversaciones de actores estas que sacaba Arayeti. ¿Sí? Hay un momento en el que Antonio Banderas le dice a Eddie Murphy, nobody is profit in his land. ¡Ah, ah, traducido a pelo! Y el otro le entiende, nobody is profitable in his land. Y entonces, nadie es rentable en su tierra. Entonces, Eddie Murphy, que es el actor más rentable de la historia, dice, que nadie es profitable en su tierra. Como diciendo, el español, el gitano este que me han puesto delante, está loco. Y Antonio Banderas dice, sí, sí. Y yo digo, ya, ya, y sigue la conversación que nadie les corre, pero buscaroslo, es como a mitad de vídeo, pero es precioso. Nadie es profitable en su tierra. Y Eddie Murphy mirándole como, pobrecillo, claro, este pobre diablo, en España. Cuando Dakota Johnson dio el último premio a Antonio Banderas, que sabéis que le dio un premio por su papel en la de Almodóvar, una de las cosas que dijo que me encantó, dijo, Antonio Banderas, así como segundo padre para mí, es tal, vino a casa y era muy divertido, tal, y de repente dice... Aprovecho para acusarle de acoso. Y además hablaba un inglés muy divertido. ¿Antonio Banderas no habla bien inglés? Vamos a rasgar ese velo. ¿Antonio Banderas no habla una mierda de inglés? Antonio Banderas lleva haciéndose el garajeoso. Antonio, aquí, desde stand-up duro. Stand-up duro. La nueva cortinilla para días como Paula Pauston. Perdona que te puedo decir una cosa, Iggy, tío, que me acabo de dar cuenta y me he quedado, como se dice en Alicante, más tornad mico. Me he quedado mico ahora mismo. Me he quedado mono. ¿Con qué? La dentilla, ¿vale? Te acaba, oficialmente hoy, de cambiar la cara. ¿Sí? Ya no tienes tu cara de antes. ¿Hola? No, no. Ya no tienes los dientes igual que antes. Créeme que te he visto los dientes durante años. Te has fijado. Vamos. Ya te ha cambiado los dientes. Claro, hombre, te recuerdo que me gustaban más los dientes de antes. Me estoy gastando en la dentilla, recordemos, el dinero que no tengo. El dinero de mi cuarta temporada de You, que nunca le llegó a ocurrir. Paula Pauston, Alabama. Stand-up duro. Stand-up duro. Este es mi nuevo, los VHS que vamos a sacar, ¿vale? Vamos a sacar unos VHS los tres, que se van a llamar stand-up duro. Se nos han acabado los comigos, que medianamente podíais remotamente conocer, haber hecho un capitular. Con la parte dura. La típica de, ¿os puede sonar este cómico de una comedia? No, Paula Pauston no os puede sonar de nada en absoluto. A menos de que... Los cómicos que no se habían reivindicado en este país jamás. No, van a ser unos VHS como de estos de aprender artes marciales. De, eh, ¡cárate duro! Pues algo así, ¿sabes? Saldré yo así, como en un círculo, haciendo... Y se llama stand-up duro. Es solo gente que es la gente más dura. La gente que está... Creo que la gente que está en la calle. Si habéis llegado hasta aquí y dos capítulos más, os gusta el stand-up. Sí. Que nadie os llegue diciendo que no os gusta el stand-up. Os gusta mucho el stand-up. Si has firmado con la calle, co-p... He firmado con la calle, co-p... Paula Pauston, nació en Alabama en 1959. Es cómica, es escritora, es actriz. Es decir, como todas las cómicas que han tenido que pasar ahí, arrastrarse por el fango para poder ser cómicas profesionales, porque la verdad es que cuanto más me empollo historia del stand-up, más duro es para las cómicas, ¿eh? No, bueno, yo... Cuanto más me empollo la materia, digo, jolín, es que Paula Pauston, por ejemplo, mira qué nivel tiene Paula Pauston, que es increíble, tío. No puede ser, encima, cómica con trazas, hombrunas a veces, con... O sea, un poco, realmente, súper masculina en su vestir, en su hacer, tal, una cómica lesbiana, además. Mejor que la mayoría de cómicos que ves así de la tabla media. Y Paula Pauston, mil veces, no se ha podido ni acercar a la tabla media, porque no ha de vuelta. Yo espero que en el Río de Comedia estén poniéndoles un Hall of Fame a Phyllis Diller, a Paula Pauston, a todo, porque realmente son tías que se lo bregaron al dolor, ellas solas. La tía pilló coche, open mic, y se recorrió Estados Unidos haciéndose open mics uno tras otro. Hija de una mamá de casa y un ingeniero, no tiene ni el graduado, no tiene el graduado, Paula Pauston. O sea, se fue, se me dijo, no, me voy a hacer stand-up. Se hizo una gira de opens, cosa que aquí en España estaría gracioso que alguien que cogesse y dijese, voy a irme por España de open en open. Perdona, ¿sabes que la gente lo está haciendo? ¿Cómo? Pero de balasaña a la latina. Claro. Lo que pasa es que en España están todos en Madrid, entonces la gente se viene a pasar una semana a Madrid haciéndose la gira de opens de Madrid. No te coges el coche, te coges la línea 6 y te haces gira de opens por la línea 6. Te pillas el ave y conforme llegas te vas a ir a los Yúnez, tío. Cuando veo a Yúnez por Madrid, que es un mendigo. Estoy a punto de proceder a hacer un espacio. Espérate, entra en la parte de stand-up duro. No, no, pero por pura necesidad lo tengo que hacer. He recibido esta semana más mensajes en redes sociales que ninguna otra en la historia de este programa. ¿Qué ha pasado? ¿Habas algo con gran hermano? ¿Carlos Arguiñano? Oral B, Genius, de Brown. Ah, tío, ¿cómo puede ser que durante... Mira, mira lo que voy a hacer. ¿Cómo hemos podido estar yendo en paralelo a los gustos de la gente tanto tiempo? La gente quería un podcast sobre cepillos de dientes. Y por desgracia hemos estado hablando de stand-up durante año y medio hasta que se ha revelado lo que la gente de verdad quería, que era higiene bucodental. Yo una vez saqué lo que llamo mi espada láser de Jedi, rosa por cierto, porque debo ser Sith, probablemente con la perspectiva que da el tiempo. La verdad es que no había mucha duda, pero... Revisitando tu carrera, podría ser Sith, sí. Oh, sorpresa para todos. Dártelo. Dártelo. Ha caído el gordo, sí, sí. El otro día escuché a Igui decir, estás en una posición... Estoy en una posición de ventaja de campo, no intentes este ataque, Antonio, te voy a matar. Claro, estoy en una posición elevada. Estoy en una posición elevada, Antonio, no me ataques ahora. Le saqué a Igui mi espada láser, que es un cepillo de dientes eléctrico rosa, que manejo. Igui lo vio, se engolosinó. Y ahora los dos manejamos un cepillo que no es un cepillo, que es... El Satisfyer de los dientes. Es que no nos cansamos de... Mira, y esto sí que además nunca nos van a soltar un duro, porque Brown no debe de estar ni en España. El Satisfyer de los dientes. ¿Qué sientes cuando... Pero de verdad vamos... Ah, pero es que tú no tienes. No, no, yo no tengo y no quiero. Pero tú tienes resistencia, man, eh. Tengo un cepillo normal, yo soy una persona humilde. Accionado con la muñeca. Accionado con la muñeca. Todas las mañanas, todas las mañanas taburete y jugo. Te voy a decir una cosa, si te lavas los dientes con la misma mano que te haces las... Hay que ser guaro. Hay que ser cerdo. Hay que ser cerdo, ¿verdad? Hay que ser cerdo para lavarte los dientes. Nosotros tenemos otra cosa, tío. Tenemos el Satisfyer de los dientes. Bueno, no lo quería decir. Paula Poulston. Robin Williams la vio actuar en el 84 y esto me flipa. La vio actuar y le dijo, oye, vente a vivir a Los Ángeles. La vio en San Francisco, que era como lugar fértil. Le dijo, medio a medias. Le dijo, medio a medias y aparte... Y vente a Los Ángeles que tengo el otro medio. Y vente a Los Ángeles donde hay barra libre. Y te saco en el Saturday. La sacó en el Saturday y es de estas cosas de... Pues, joder, la chavala a partir de ahí agarró fuerte. La de Ibarburo en la resistencia que ha caído, joder. Bueno, en general en la tele española. Hablaremos un día de Ibarburo. Cómo lo ha abrazado la comunidad audiovisual de este país. Totalmente, tío. La resistencia está muy fuerte. Pero el intermedio también lo está haciendo guay. Sí, sí, sí. Vamos, entre Susi y Pablo se lo han echado a la espalda. Y por cierto, de nuevo con... Y ahora ahora que hubiese nuevas caras en sitios, digamos, entre comillas mainstream o top o que lo ve mucha gente. Sí, porque el año pasado quitando Elsa. Yo creo que es la única que de repente petó de... Ha pasado dos, tres años sin nuevas caras reales, si os fijáis. Bueno, Elsa, Eva Soriano, Valeria Ross, pero a nivel muy mainstream, muy de petarlo. Yo creo que Ibarburo y Susi son los primeros, así, ¿no? Bueno, ellas también, pero que aún así que cuesta mucho salir, que se ve poco nuevo y que cuesta un montón, cuesta demasiado. Y por cierto, Ibarburo sigue teniendo problemas con la gente de estilismo. Ya tenía problemas con la gente de estilismo en Comedy Central. Porque la gente de estilismo vuelve a ofrecerle... La gente de estilismo en la resistencia, que son maravillosos, vuelve a ofrecerle cosas más golosinas. Y él, no, no, quiero tonos pardos y jersey, si puede ser. Hombre, el coronel Tapioca tiene fidelificar, le van sellando cada... Coronel Tapioca, tío... ¿Se puede salir de domios en la tele? No, no se puede, Pablo. Coronel Tapioca militarizando poblaciones desde 1990, tío. Para ya de militarizar a la gente, tío, que luego hay guerras civiles. ¿Alguien analizará un día en el conflicto catalán que influencia a Hugo? Gente que vino con el Tapioca, se vino arriba. No, es que yo soy que me gusta ir al campo. Pues tío, parece que vas a disparar algo, tronco. No vengas aquí con pantalones, con bolsillos por los lados. Es que eso en Europa no se lleva. Bueno. Volvemos a Stand Up Duro. Stand Up Duro con Paula Ponstone. Paula Ponstone, que por cierto, muy famosa por sus entrevistas, entrevistas políticas. Y la tía, durante la campaña de Bush contra Clinton, se hicieron unas conexiones en el Tonight Show. Muy finas, que la gente puede echarle un ojo. Me flipa eso. Tener el Tonight Show, que es un show super mainstream, de las nueve de la noche, como decir el hormiguero o lo que sea. Y hacerte con una cómica trayonera y mandarla a hacer las entrevistas con políticos, tío. Eso, Paula Ponstone, Larguiñano, ¿eh? No, 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 Larguiñano. ¿Queréis sacar el tema? Yo es que no he escuchado el chiste, ¿eh? Es que, a ver, yo era mi tema de hoy, lo traía aquí, lo traía en una carpeta aparte del móvil. En tu carpetita, Remañiñé. Como viene siendo últimamente clásico, el tema en el que se me rompe un poco la voz. Es verdad que siempre hay un tema que me quiebra. El tema que me quiebra hoy es Carlos Arguiñano. Bueno, a ver, si este es el programa que te comenta los chistes y que te los explica. Pues mira, aquí hay un chiste a comentar. Y a explicar. Carlos Arguiñano estuvo oyendo stand-up duro todas las semanas. Carlos Arguiñano, para que no lo sepa, bueno, vamos a sacar ya esto, ¿no? Venga, yo creo que sí. Carlos Arguiñano, para que no lo sepa, entró el día contra la violencia hacia la mujer. Contra la violencia de género, entró en directo en el hormiguero. Hay que decir que, hasta donde yo sé, coincidía la fecha. No es que el hormiguero hubiera hecho un programa especial contra la violencia de género. No, pero creo que lo hubiera sido, creo que es relevante, creo que es relevante. Lo que hubiera sido, estaban los Darín, sé por dónde ibas y cállate. Estaban los Darín y se ve que son amigos de Carlos Arguiñano. Sí, que les hace gracia. En algún momento creo que comentaron que lo veían en la tele. Estuvo viviendo en Argentina y estuvo haciendo muchos programas en Argentina de cocina. Una época, Carlos se fue a ver. Hubo asado en Argentina, desde luego, sí. Arguiñano lo prendió. Sí, se ve que lo prendió bastante en Argentina, igual de más. Y ya dijo, bueno, vale. Y se volvió. Y en la época de Argentina, tienen mucho fan. Pero mucho fan, ¿eh? Porque cuando fuimos tú y yo a Argentina, hay gente que me citaba a Carlos Arguiñano como España, Carlos Arguiñano. Porque ahí lo apetó. Alzac lo decía siempre. Dice, aquí todavía somos más o menos, podemos tener una fama parecida. Dice, lo que pasa es que Arguiñano, puedes ir a Sudáfrica y las señoras le paran. Porque se ha dado en el canal internacional. Carlos Arguiñano entró. Dijo, es loca. Pablo, Pablo. Trancas, Barrancas. Es loca. Entró y dijo, ¿puedo contar un chiste? Entró por teléfono, en el prime time español. Pero dijo, ¿puedo contar un chiste? Le llamaron, le vamos a llamar para que cuente un chiste. No, yo creo que él dijo... Yo creo que estaba el Darín chico. El Darín chiquito. Estaba diciendo, yo escuchaba que contaba chistes y me reía mucho. Que cuente un chiste. Pero lo gracioso es la escena, ¿eh? Porque es Pablo Motos, los Darín, Carlos Arguiñano. El Día de la Mujer parece como toda la tormenta perfecta, ¿verdad? Es como tres borrasques que se han juntado. Trancas y Barrancas, que son marionetas no binarias, no están sexualizadas. Vamos a ver, vamos a ponerlo. Es que hasta ahora creo que era un claro hablando al pedo. O sea, ninguno había visto el vídeo. Perdona, estoy en hablando al pedo. Mike, pon hablando al pedo. Hablando al pedo. Hablando al pedo, Carlos Arguiñano, hormiguero. Mira, lo voy a buscar aquí y os lo voy a poner. No es fácil de encontrar. No es fácil de encontrar. Yo tuve que estar en Series Giorgi a cuenta de administrador para poder... La gente de A3media ha hecho sus deberes y lo ha enterrado todo lo que ha podido. Lo voy a contar, lo cuento yo o... Sí, cuéntalo tú, cuéntalo tú. Es que yo no lo he escuchado, os lo juro, ¿eh? Y cuéntanos tú, cuéntanos tú. No, no, no. Sí, sí. A ver, claro. Que lo cuente el que ya está herido. Lo cuento yo, lo cuento yo. Lo que está muerto no puede morir. Y cuéntalo. Venga, en este momento se necesita una persona que dé un paso adelante. No, no, una persona que ya está en la mierda. Lo cuento yo, vale. Carlos Arguiñano, ¿le pareció gracioso contar este chiste? Cosa en la que no entramos, habría quien le haría gracia. No, no, yo ahora quiero que... Bueno, el tío, el chiste era... Además, era como con raíces... Como quería hacerle un guiño a Argentina, ¿no? Y era dos argentinas... Dos gallegos. No, dos argentinas, una amiga... Habla una con otra y dice... El otro día me violó un gallego. Un español, ¿no? Un gallego. Claro. Dice, ¿cómo lo sabes? Porque le tuve que ayudar. Sí. ¿Vale? Ese chiste de esa... Digamos que si tú... Tú te compras una en expreso, viene con cápsulas, ¿no? Y viene con diferentes fuerzas. Y hay una fuerza que... Hay una que es la negra. Que tú ya entiendes porque tú has... No es para ti. Cinturón negro. Claro, con la fuerza más alta, ¿no? La oscura, la potente, ¿no? El café más oscuro, más tostado. Se puso el juego en nivel pro. Se puso el... El que no da más para la derecha ya no da más. Porque aparte, te voy a decir una cosa. Analizando el chiste, un colega me dijo... Pero es que este chiste... Y digo, la verdad es que podría haberlo hecho... Se puede cambiar por muchas cosas. Se puede decir... Porque el chiste necesita el agravio de la persona española hacia ti misma o hacia ti mismo. Claro. Y que tú hayas tenido que ayudarle porque ni siquiera sabía hacer algo negativo contra otra persona en la que se lucrase esa... Mira, yo la persona que ha mantenido a Carlos Arguiñano, aparte de todos los movimientos sociales de los últimos cuatro años... El que le ha quitado internet, a Carlos Arguiñano. El que le ha quitado la tele. Estuviera la semana pasada por la tarde googleando. Leticia Dorera, ¿quién es? Porque no lo sabía. Es un éxito de la persona que cuida de Carlos Arguiñano, que le mantiene en una burbuja de Carlos Arguiñanidad. Carlos preguntándole, Carlos preguntándole, ¿todo va normal? ¿Todo va igual? Sí, sí, todo está igual que en el 2010. No ha cambiado nada, Carlos. En los premios no te ha llegado la circular. 2019, Carlos Arguiñano. Un defeated, un beated... El punto que me flipa es que el tío se produce un silencio sepulcral. Uf, nadie le baila, nadie... No hay un intento de risa por parte de los presentes. La risa que a mí me gusta, que es la de Brad Pitt en el asesinato de J.C. James por el cobarde Robert Ford. Se quedan mal, se quedan mal. Se quedan mal todo el mundo allí. Cosa que yo entiendo que Carlos no... Aquí ya se produce... Aquí ya es bueno. Paula Ponston, ¿eh, Paula? ¡Está de obturo! Paula Ponston... No, bueno, que Carlos Alineo yo creo que él no deseaba. El día siguiente salió pidiendo perdón a las 9 de la mañana, sin tu montón, tal. Hicieron llorar al niño, ¿eh? Tenía la cara caricontecida, ¿eh? Pues sí, se le veía mal, ¿eh? Sí, tenía cara de haber acompañado a un gallego a la comisaría o algo el día anterior. Sí, no estaba guay, no estaba guay. No. Pero, ¿por qué pasa esto con la comedia? No lo sé, la verdad. No lo sé. Pasa. Porque no estaba siguiendo los cursos de Stand Up Duro. Stand Up Duro con Paula Ponston. ¿Algún dato trivial más? ¿Tiene algún especial recomendable? Es que yo te juro que... Tiene un especial... Paula Ponston, no tengo ni el rudimento de haberme visto un vídeo hace 20 días. Pues tío, tiene... Paula Ponston tiene un especial... Bueno, tiene cosas en YouTube que podéis todos echarle un ojo. Y sobre todo que busquéis su especial en HBO. Es un especial de los 90. Pero hay mucha gente que lo cataloga, en plan, entre los 10 mejores especiales de la historia, ¿eh? Se llama Cats, Cops and Staff. Cats, Cops and Staff. Gatos, policías y cosas. Y, por ejemplo, Tic Notaro dice que fundamenta todo su Stand Up en ese especial. Uh, Tic Notaro le da el Seal of Approval. Pero el máximo. Creo que es la cómica favorita de Tic Notaro. ¿No os gustaba la época de los... Que en Comedy Central, lo que era para un comedy se dio mucho, los títulos de monólogos que eran los tres temas del monólogo? Sí, sí. Broca no tenía como yonkis y teletiendas. Sí, sí. Había ahí un montón. No, pero me parece que es que el ser humano tiende naturalmente a titular un monólogo. Si tú dejas al ser humano solo, tiende a titularlo naturalmente con tres palabras que son... Con el set list. Claro. Que es el set list. También porque a lo mejor es lo último en lo que piensas, ¿no? Te has hecho todo el monólogo y de repente alguien te pregunta, ¿y cómo se llama? Bueno, perdonad, esto pasaba en Comedy Central aquí en España cuando hacían monólogos. Guau, ¿os acordáis? Que llegaba un momento que tú ibas con tu especial, ya lo habías grabado, ya estaba todo y te decían, por cierto, ¿cómo se titula? No sé. Y empezaba una cadena de emails de stand-up duro de los jefes y tú o quien fuera, o Iribar en mi caso, por ejemplo, era Iribar que me llevaba siempre el monólogo. ¿Qué ocurría? Que tú ponías un nombre, de decir, venga, me voy a poner un nombre gracioso, de tal, no sé qué. Vale, estupendo. Y luego ibas a Skype, a registrarlo, y te decía, ¿cómo se llama tu especial? Y te decía, ¿cómo se llama tu especial? ¡Uh! 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 Espera. ¿Y no te acordabas, o qué? Hombre, o habías puesto una chorrada, o habías puesto lo que a ti se te ocurra y se titula así. Y entonces era, vale, hazme búsquedas de mi o algo por lo que a ti se te ocurra, lo que se te ocurra a ti, lo que se te haya ocurrido a ti, Miguel. Se convirtió en una pesadilla. Los títulos de los monólogos registrados en Skype España son de locos, tío. Los de la primera época sí que son un poco más época trasorras, digamos, les ponían títulos más serios, pero luego toda nuestra época son títulos basureros de, pues yo qué sé, yo qué sé. ¿Cuándo vamos a hacer esa sección de títulos de shows que hay por ahí? Ah, porque eso hay que mandarlo a Gabela y que nos lo apruebe. Cuando quiera, Miguel. Tío, es que me flipa. Con carteles, dices. Con carteles y sobre todo títulos de, pues por ejemplo, La Chocita también pone títulos. ¿Cuándo vamos a hacer la sección de carteles de monólogos locos? No, porque yo os conozco y lo que vais a hacer es vosotros. Yo aquí estoy, ya sabéis, en calidad de representante. Desde una falsa superioridad moral. Del proletariat. En absoluto, no iba a ser así. No iba a ser así. Del lumpe proletariat. Vosotros sois dos cómigos de éxito riendo de la gente que, igual porque la vida no le da rudimenta. Se me ha acusado de muchas cosas, pero de tener éxito en la vida. Eso te iba a decir. Y nos apaseos. No me metas en el carro de Miguel. Yo hago actuaciones de verdad por fuera, por sitios de España donde hay gente que no quiere ver. Yo ayer me estuve pelando el culo en un Open y… ¿Estás haciendo la gira de Open? Estoy haciendo la gira de Open. Pero tú como tienes tampoco vergüenza ir a los Open. Tú tendrás que montarte en un show tuyo y probar en tu show. No, no, no. Ya me voy a montar el show, pero mientras voy rascando en los Open. Tío, con 10K o 20K de seguidores en redes sociales está yendo a Open. Pero qué vergüenza, ¿no? Esto también pasa a Open. Todo rato, yo todo rato a todos. Oye, pero ¿desde cuándo se mide por seguidores? Hombre, ¿qué quiere decir? Que ya tienen convocatoria para montarte tú un showsito. Hazte como Joaquín Reyes. ¿Cómo se llama el show este que está haciendo ahora? Probando, probando. Pruebas el material allí. Pruebas tus cositas nuevas. Pero entonces tendría que probar. Bueno, vale, vale. ¡Estándar duro! ¡Uf! ¡Duro! Oye, en estándar duro, un cómico de… ¿Quieres poner a alguien en concreto? Uh, quiero poner mucho a Paco Calavera. Paco Calavera, que ha grabado con nosotros. ¡Hay calaverada nueva! ¡Hay calaverada nueva! Oye, oye, me hace ilusión real esto, ¿eh? Y fíjate que a lo mejor es una premiere, porque no sé si el martes cuando salga esto habrá salido ya, pero yo ya lo tengo en el mail, yo ya lo tengo fresquito, yo ya me lo he visto. ¡Uf! Yo no lo he visto aún, ¿qué tal? Muy bien, vamos a verlo. Antes se morían a los 40 años. O sea, yo llevaría dos años muertos. Tú imagínate, o sea, no había tiempo para nada. No te he preparado unas oposiciones. O sea, salía a convocatoria y ya habías muerto. No había tiempo para nada. Por eso se casaban tan rápido, ¿sabes? En plan, me voy a casar, pero estás segura, no lo sé, voy a morir. Este, da igual, ¿no? La gente, por eso tenían hijos, todo eso, o sea, era a toda hostia, inmediatamente. Y luego, tú no te follabas a alguien que estaba a 500 kilómetros, tú te follabas lo que tenías cerca. O sea, y en los pueblos ni te cuento, los pueblos a lo mejor de mil habitantes o algo así, en dos años, todas las combinaciones ya habían acabado. Todos follan con todos. A los dos años. Lo de la España vacía, que dicen los políticos, no es porque no hubiera trabajo ni nada de eso. Era como que otra vez, no, ni de coña, me voy a Madrid a follarme a alguien distinto, ¿sabes? Partían hacia el norte en busca de una polla o un coño nuevo, o sea, y no había forma de ligarnos a Tinder ni nada de eso. O sea, con mucho ya en los 90 estaba el chat de IRC y Terra, que tú hablabas con alguien por ordenador, sin ver foto, ni vídeo, ni nada, que era lo más parecido a hacer ouija y quedar con el fantasma. Entonces la gente no se andaba con rodeo. Vivían rápido, deprisa, tenían hijos inmediatamente. Ahora hay un problema de natalidad. Hay gente que tiene hijos, pero claro, el problema es que yo, mis amigos que ya tienen hijos, lo ve y dicen, no, pero tú no, tú no tenías que reproducirte, ¿sabes? Ese típico amigo que tienes que a lo mejor que no asume que ya tiene una edad, que ya ha sido padre, y dice, es que yo no dejo de hacer nada de lo que hacía antes de ser padre, ¿sabes? Aquí estoy tranquilamente con el niño aquí en el peto, colgando, y aquí estamos en este festival de música indie, tú y yo, y el niño va seguro. El niño va seguro, pero deja de verterte farlopa, o sea, le está cayendo todo en la cabeza. Tiene la cabeza blanca, el niño parece Olaf, el de Frozen. ¡Uh, Paco Calavera, de mis amores! ¡Qué bueno eso! ¿Cómo está la cosa que Paco Calavera viene desde Almería a hacerse un stand-up, tío? Es que dárselo a la peña para que lo veáis en YouTube, me parece, de verdad que me parece que es para aplaudir. Digno al mirar, porque además no es tan fácil verla actuando en Madrid, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil ver... Hazte una girita, Paco, que la gente quiere ver la hora entera, Paco, 20. Es imposible ver monólogos grabados, es imposible ver a esta gente grabando monólogos, no sé, me parece un milagro, tíos. Tengo, ¿queréis Actualité? Por favor. Actualité. Vale, vamos con Actualité. Comedy Central apuesta fuerte por la carrera de Blake Griffin. No por la de los cómicos españoles, pero... Uy, 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 ¿has bufado? Sí, mira, 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 mira. Preferirías a lo mejor que Comedy Central grabase monólogos en España, pero ellos prefieren grabar al de los Clippers. Sí, efectivamente, es como de repente decir, Isco, salte a hacer un monólogo. No, mira, pues mira. Pero hace... Yo no voy a los ángeles Clippers. Comedy Central hace mucho que se va al Caimán, se va por la Barranquilla. O sea, a Comedy Central ya le gusta más un famoso desde hace mucho tiempo que cualquier stand-up comedy de aquí, ¿no? Por fin, por fin, Comedy Central se dio cuenta que hay una cosa mucho mejor que los cómicos... Que es la rentabilidad. Que es los famosos. Entonces ahí tienen youtubers y políticos haciendo roast. ¿Quién te...? A ver, ¿quién...? Si tengo un canal de tele, ¿quién hace que la gente vea la tele? Los famosos, tío. Si Comedy Central realmente... Y de ahí las rabiosas audiencias de Comedy Central del último año, ¿no? De ahí que estén desbancando a los hormigueros en audiencias. O sea, para rascar 10.000 visitas. Estás trayéndote aquí a un youtuber que te cuesta más que el hijo del rey. Vamos. Vamos. O sea, a mí sinceramente, si me estás preguntando... Y a ti esto te parece una paletada, hombre, me parece una paletada de kilo. Por amor de Dios, que estamos locos todos. Pues mira, ese resoplido, el resoplido. El pequeño Nicolás contra David Suárez. O sea, ¿cuánto te ha cobrado el pequeño Nicolás por vivir aquí? Y es una situación en la que se está abusando de una persona prácticamente de... Te digo que no ha estudiado stand-up duro el pequeño Nicolás. Y fíjate que luego le intentaron hacer Rose en la calle y sacó una navaja. O sea, que no había aprendido a hacer Rose. Claro. Comentarios de actualidad en stand-up duro. No, pero hay que decir, Billy Griffin, ¿no se lo visteis en el último Rose que fue Alec Baldwin? Creo que fue. Sí. Lo hizo bastante guay. Pero claro, le escribieron todo el material. ¿Qué va a escribir él? ¿Se lo van a escribir? Y que es un jugador de la NBA, que es que no... Le estoy mandando un formato con Joaquín del Betis a Comedicentrales. Es mucho disco, pero es Joaquín del Betis. Es muy raro que no te quede un programa el año que viene. ¿Blake Griffin es Joaquín del Betis? Wait for it. Sí, sí, que es Joaquín del Betis. Sí, es Joaquín del Betis. Mi vídeo de cabecera, Joaquín del Betis hablando italiano. Buscadlo en YouTube. Joder, un clasicazo. Hablando italiano. Estamos aquí, tropo alegre. Es verdad que Comedicentra al lado por los famosos, chicos. Asumidlo. Mientras no seáis famosos, pues... Tampoco nos está quitando nada porque no están produciendo estándar. Entonces, no hay drama aquí. Bueno, bueno, basta ya. Sóltalos, soltalo. Te voy a sacar un tema que te gusta, hombre, Iggy. Luis I.K. acaba de estar en Israel, que lo dijimos que su gira incluía dos garitos infectos de Israel. No, infectos no, el Hilton creo que es, que es como sitios extraños, ¿eh? Ojo, Carlos Aguiñano lo del programa, si se descuida, ¿eh? Bynet puede estar a punto de producir un formato. ¿Un especial? Late Night with Luis I.K. Grabado ahí en retería. No, grabado en el set de cocina, tío. En el que tienen enzarados ahí al lado de la playa de la concha. Solo tenemos este set. Si quieres hacerte aquí un especial y se lo hace. Un Late Night de Luis I.K. Con la merluza de mañana y descongelando. Y entrevistando a la Quindeletti. Delante de la encimera con un micro. Bueno, chicos, bienvenidos, tal. Vamos a ver. Luis I.K. ha dicho... Pues mira, ha tenido... Porque aquí pasa una cosa, tío, que cuanto peor es peor. Luis I.K. acaba de estar en Israel con su tour internacional. Y ha soltado un chiste, así al aire, un poco tal. Incluye la frase... Preferiría estar en Auschwitz que en Nueva York. Cosa que... Te voy a decir una cosa. Rayano es lo capturero, ¿eh? Sí, pero... Totalmente. Sí, totalmente. Pero es gracioso analizar estos chistes así. Sí, pero ver a un hombre blanco de comportamiento desplorable. Hundirse en solo en el barro es gracioso. No, porque, joder, que él ha estado en Nueva York, pero no ha estado en Auschwitz. A lo mejor no, a lo mejor está peor. ¿Cuántas veces... O sea, ¿hasta dónde llega el capturero? ¿Va a haber un momento en el que Luis I.K. está actuando para cinco borrachos y uno de ellos es capturero? ¿O habrá un momento en que ya le dejen de sacar chistes que está diciendo? Porque este señor está en la franja de gaza ahí aprendiendo Krav Maga para sobrevivir. Yo no... No sé. No me lo toque. No me lo toque. Este chaval suficiente tiene con lo que tiene. Sí, ya. Él con su conciencia y con su proceso. ¿Eddie Murphy dice que Dolemite será su última película? ¿Cómo que será su última película? Pues si ya ha anunciado que... Sí, El príncipe de Zamunda 2. Eddie Murphy dice que Dolemite va a ser su última película. Lo ha dicho esta semana en una entrevista. Bueno, estará negociando dinero. Pero si ya le han empezado el rodaje ya de la segunda. Aquí la tienes, la noticia en Cheat Sheet. El cómico Mike Ward es condenado a pagar 37.000 dólares a un discapacitado por hacer bromas sobre él. ¿A uno en concreto? Sí. En un show se fajó con un... Uy, 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 uy. Mike Ward dice que prefiere ir a la cárcel a pedir perdón. Pues... Y Mike Ward pues... Y la ley ha dicho uno, pues... Y la ley le ha clavado 40.000 euros. Así. Hay una manera de pedir perdón. Hay una cosa intermedia. Sí, hay una cosa intermedia que es pedir perdón. ¿Y sabíamos de qué tipo de discapacitado era? En silla de ruedas. Silla de ruedas. Y un niño. ¿Te parecía relevante para...? Bueno, era curiosidad. A ver si iba a ser un manco ahí pidiendo dinero. Un manco. Joder, estamos hoy... Claro, si fuera un manco, pues mira. Estamos hoy mucha... Estamos comentando mucho chiste on the edge, ¿eh? Es que, a ver... Es que la gente es... Últimas semanas antes de navidades. La gente anda revoltosilla, cansada. Cansada. Hay cansancio en el ambiente. Sí, que lo hay. Ah, la fiena gorda, mechada, exhumada, notará. Hay cansancio en el ambiente. Hay cansancio en el ambiente y eso te hace, yo creo que, patinar más de... Bah, pues lo digo. No lo digo. Siempre que penséis. Siempre que penséis. Bah, pues lo voy a decir. Vale, no lo hagáis. Son tiempos para la comedia tenebrosos, ¿eh? La vida moderna chapando la persiana. No, hombre, no, no. Yéndose en un ascensor. No. Si fueron en el ascensor. ¿Qué se van a ir, hombre? Y todo el mundo diciendo, toda esa gente que veía la vida moderna va a ir a veros. No. No, en absoluto. No, no, no. Estáis locos. Mira, esto es... No hay nadie de la vida moderna que haya un trasvase a nosotros. Hemos colgado aforo completo y fiesta privada. Sí. O sea, tenemos un portero que a todo el mundo que viene le dice fiesta privada. ¿Eh? A este club de ajedrez no puede ser más gente, ¿eh? Eh, chavales de la fiesta, a este... Bienvenidos a Stand Up Duro. ¿Quién es? En la puerta te preguntan quién es Paula Ponston. Si no sabes decir quién es. Es ante la posible de que caiga algún descolgazo. Aquí hemos levantado a Paula Ponston. La hemos puesto ahí de frente. No, no. Aquí se viene a hablar de cosas muy aburridas. No lo he pensado, pero muy bien nuestra jugada de absoluto marketing genuino. De, no, no, habrá mucha gente que esté buscando contenido en YouTube. Estaba pensada. Paula Ponston. Hablamos con Galder y dijimos, Galder, hay gente que buscará hoy, en el capítulo de hoy, quizá, Despistados de la Vida Moderna. Hemos tenido a Paula así, esto, y aguantad, aguantad. ¡Ahora! Y espero que se vayan despavoridos. Pit, esto que hablábamos de captureros y cómo luchar contra... Para quien no lo sepa, hablamos de captureros cuando alguien va a un show de stand-up, graba un fragmento o reproduce un fragmento de alguna manera descontextualizado y pues lo exhibe en redes sociales o lo pasa. Igual es injusto a la hora de jugar la obra de un artista. Bastante injusto. Por ejemplo, el chiste de Luis y K que no hemos entrado a hacer más sangre, precisamente por eso, ¿no? Porque no tiene sentido porque a lo mejor lo diría mientras hay una risa y una locura y diría en medio, pues yo prefiero tal. Obviamente él no, prefiere estar en Nueva York porque sus hijas viven ahí. Pero bueno, esto es una tontería. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que siempre contra el capturero. Pete Davidson, ampliando la ciencia, ¿no? La ciencia contra la capturería. Hay gente que investiga lo del SIDA y hay gente que investiga la capturería. Vamos a poner freno al capturero. Pete Davidson obliga a los asistentes de su show a firmar un acuerdo de no divulgación con una multa de un millón de dólares. Pues la gente lo firmó, ¿eh? Un millón de dólares al capturero. Al capturero. Pero, uf, un millón de dólares si se demuestra que tú capturerías a Pete Davidson. El publicista. El, lo que, sí. Pero bueno, lo que se está hablando un poco... Esto a mí me huele a... Uh, o sea, es que está haciéndose la promo del show con esto. Tengo un show tan incorrecto que te quito el móvil y te firmo un acuerdo de confidencialidad. Pero mira, también se está hablando de que porque está planeándose un especial para Netflix de este señor, de Pete Davidson. Bueno, me lo creo. Vamos, completamente. Supongo que Netflix le habrá puesto... Ya se me está retorciendo el colmillo. Mira, voy a tener que poner otra vez la dientilla porque se me está retorciendo el colmillo para afrontar ese especial. Yo voy a ir a ese especial blanco. Como recién salido del Ganges. ¿Color Blank? Sí, efectivamente. Yo aquí he venido... No he venido a juzgar. No he venido a juzgar. Perdona, recién salido del Ganges, sales con más mierda. Sales malísimo. Hay que llevarte donde mataron al perro Excalibur, tío. Sabes que es el único río séptico del mundo. O sea, que no tiene oxígeno en disolución porque ya los muertos... La materia en descomposición lo ha saturado. Yo he estado en el Ganges y ves a... ¿Cómo? Sí, claro. Yo he estado en el Ganges y ves a los indios... ¿Cómo? En Benares, la ciudad sagrada. Pero, pero, no, en Benares. Hemos estado los dos en Baranasi. ¿Soy el único...? ¿Cómo? Baranasi, Benares, sí. Benares. Para ti, Baranasi, Benares. ¿Pero qué sois ahora? ¿Los snobs de la mierda? Miguel es una persona que dice, he ido a India. En vez de a la India, porque es de allí. ¿Sabéis que yo me fui solo a la India? ¿Sois los snobs de la caca? ¿Se puede ser snobs de la caca? Yo no me voy contigo a la India. Ni mismo, vamos. ¡Uh! Esta caca que la he probado yo y tú no. Efectivamente, la India. Dato muy importante para la gente que quiera bajar a la India. No vayáis. No vayáis bajo ningún concepto. Y ir a Nepal, que está en la vida mucho mejor. Y es muchísimo mejor. La gente es muchísimo más amable. Los nepalíes son encantadores. Todos los indios. Y eso que son un montón. Bueno, esto lo ha dicho Miguel. No, no, es broma. Es broma. Especial navideño de John Mulaney. ¡Boo! ¡Con niños! Perdona, y es musical. Sí. ¡Qué maravilla, tío! Me parece súper bonito. Dime que no es un genio absoluto este señor. Sí, es un genio. Y se lo merece porque yo a mí me dolió mucho cuando le quitaron la serie Mulaney, su sitcom. Me pareció una faena, macho. De una persona que se la merece, que mola. Si empiezas a mirar casi todos estos, que luego lo he petado mucho, tienen una primera serie fracasada. O un desconchón muy grande. Te dan tu propio late night a la basura todo. Te caes con todo el equipo. Pete Holmes se la dio. Todos, todos. Gene Jeffries se la dio. Pero luego todos tienen… Luis se la dio. Antes de tener Luis tenía la serie de Luis Luis. Fanny Luis o… Sí, algo así. Y se la dio. Y bueno, y luego Luis se la volvió a dar, ¿eh? Bueno. Pero bueno, que Luis se la… Pero más tarde, sí, sí. Pero no por eso. Pero no por eso. Exacto. Luis se la dio. Y les pasa a todos que… Fijaos una cosa. A ver si ya estáis de acuerdo. Que yo esto lo he pensado muchísimo. Es… Llegas, ¿no? Te dan tu súper cosa enorme, tu serie, tu leina, lo que sea. O sea, te pegas la leche y los tíos se repliegan y piensan en lo profundamente único que les interesa de lo que hacen. O sea, se van como a la raíz última. En plan, John Mulaney dice, si yo empecé aquí por hacer un stand-up muy bueno, ¿por qué no me hago un especial que me represente? Y saca las de Kid y sin de… De Comba Kid. De Comba Kid y de tal. Y saca esas dos especiales seguidos que son… Que es que le ponen en el mapa de una manera que ya no hace falta nada. O sea, que dices, ¿hacía falta una serie gigantesca y tal? Quizá no, quizá con un especial muy bueno… Ya, tío, yo lo pienso y es que hacer una sitcom… Yo pienso en el caso, por ejemplo, del fin de la comedia aquí. Hacerte un especial de una hora buena, pues, tío, lo estás girando un año y medio y otro para grabarlo y tal. Ponle que es un proceso, un especial muy sólido dos o tres años. Lo que la gente diría, ¿cuándo Iggy se hace su especial no grabado? Un especial… Alguien grande te quiero decir. Y es que una serie, tío, el curro y el dineral que cuesta… Es demasiado, tío. Me parece que… O sea, y no te hace tantísima más promo. Igual allí sí. Igual allí lo petas con una serie… Pero yo no sé cuánta gente habrá conocido a Luis, por ejemplo, por la sitcom y no por los especiales de comedia, que ya eran… Yo creo que infinitamente más por la sitcom, ¿no? Bueno, voy a dar un dato loco. A nosotros nos han… No ofrecido, pero bueno, hemos vislumbrado un camino para hacer una ficción. Y ninguno de los tres… Nos hemos visto con fuerzas humanas. Ninguno de los tres ha levantado la voz y ha dicho, ¿por qué no tiramos por ahí? Porque nos ha parecido… No sé, este marrón dáselo a otro. Es que, en serio, es que… No sé cuánto dinero… O sea, se nos dejó caer en un momento dado. No vamos a decir ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Que aquí, básicamente, nosotros lo hacemos todo, como quien dice, o en nuestra carrera de estándar, lo acabamos haciendo todo. En una serie yo no lo sé hacer todo, no sé hacer prácticamente nada. No, y aparte que podríamos hablar con gente que lo sabe hacer, pero lo hemos visto como… Uy, 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 vaya el lío. El liaso. El liaso, el liaso, ¿eh? Bueno, tenéis un poco de… Voy a venir con la penamora. ¿La penamora? La penamora. Ya es la penamora, ¿no? Ya ha ganado… Fíjate que la penamora no… Llevaba unas semanas de ausencia, ¿eh? En absencia. Es que la estaba reservando para ese momento en el que lo pasásemos demasiado bien. Y como el otro día hubo mucha risa aquí con la botellón… Sí. Que ha sido… Con esta botellón. Con esta botellón. Ha sido muy celebrado. Con esta botellón la gente lo está usando en contextos ya muy sospechados. Es que… De Georgia contaminando la cultura. No como el contexto de Georgia, que tenía todo el sentido. No, pero quiero decir que ya… Que se yorgice la sociedad es algo que parece gracioso en un primer momento, pero nos vamos a arrepentir, ¿eh? Está yorgizándolo todo. El mandaloriano, tío. Por cierto, ¿me he visto el mandaloriano? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto? Pues pagando en Estados Unidos con un amigo que vive allí, con pasaporte allí. Sí, y cuenta bancaria allí porque si no, no puedes. Y cuenta bancaria allí. Pagamos a medias una suscripción de Disney+. Compartiendo una suscripción, ¿eh? Vaya. Y luego él me lo manda. ¿En torrent? Luego, como ya lo pago, pues ya estoy capacitado de bajarme un torrent de… Yo creo que sí, si lo pago… La pena mora. La pena mora es como el que saca la guitarra en una fiesta. La fiesta se está pasando muy bien y saca la guitarra. Eres girauta. Como el que pide la hora en una orgía. Como, oye, ¿qué hora es? No, no se pregunta. Si esto se hace sin ventanas por alguna razón. Es una historia triste que me envía una fiena para que yo os la comente y hagamos un momento de tristeza, de risa, de drama, de reflexionar. Porque qué es si no la comedia… Si no, no sé. Si no, Arguiñano contando un chiste en un omigüero. Llevaba cinco años de relación con mi novio cuando me enteré de que me era infiel. Bueno, hasta aquí todo normal. Cualquier persona que salga cinco años con alguien sabe que alguien ha sido infiel en algún momento, ¿no? No, mentira. Es que me parece sano. Os lo digo, me parece de ley. Pero bueno… Y recordemos, a partir de los 30 años yo prefiero compartir novia que compartir piso. Yo también. Yo también te lo digo. ¿Sabéis qué tal es mi frase favorita de Iggy Rubin? O sea, si algún día me dicen… ¿Cómo recuerdas a Iggy Rubin por esta frase? A partir de los 30 años mejor compartir novia o novio que compartir piso, vamos. Sí, sí. O sea, no hacer drama de esto. Por Dios, es una sociedad que ya nos hemos quitado esto de encima. Completamente. Vivíamos y habíamos empezado a hacer planes de fundar una familia. Y de repente me di brucios con la realidad. Llevaba una vida paralela con otra chica desde hacía dos años. Ah, bueno, pero una cosa… Un momento, un momento. Un momento aquí porque vamos a poner los puntos sobre la silla. Sí, claro, claro. Una cosa es cobrar a veces en B. Otra cosa es tener una contabilidad en B. Sí. O sea, cobrar algún bolo en negro que tener una contabilidad en B. Ahora que me fijo este chico… Este tío tenía una contabilidad en B. Eso no es ser infiel. Este tío estaba compartiendo piso y compartiendo novia. Y no, eso no… Te digo, eso es ser desleal. O sea, una cosa es cobrarte un bolo en B. Porque el tío te dice, es que no puedo darte una factura. Vale, vale. Ahí solo te engañas a ti mismo. Le había prometido irse a vivir con ella. También estaban pensando en tener hijos. Llevaba lo que se llama una doble vida. Mira, el tío… No, sí, pero… Llevaba lo que se llama, va a ser más cabrón que no. Ya viene a cortarte un pelo, ¿eh? Bueno, por favor. Sí, hijo, sí, sí. Una doble vida la llevaba Matajari. Este tío era un cerdo. Que no estoy pensando… Es cierto que James Bond no era, ¿eh? No, no era James Bond. No, no, no. No era el espía ese catalán que hizo doble juego. Te voy a decir una cosa. Ese tío le prometió a una tía tener hijos. Pero es que a la tía con la que le ponía los cuernos también. También, sí, sí. Doblemente no quería tener hijos. Y doblemente… O sea, esa presión hay que aguantarla, ¿eh? Y no pensáis en la vida adulta. La vida adulta es un liazo. Estás todo el rato haciendo cosas. Y para mí tener una relación es muy difícil. Porque tienes que dedicarle un tiempo a una relación. No hace falta que lo juegues. Para ti lo es. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo puedes tener dos? O sea, me parece increíble. Tienes que tener una capacidad de compartimentar… ¿Sabes por qué, Miguel? Porque en realidad no estás teniendo ninguna, Miguel. Joder, qué bonito. ¿Cuándo lo descubrí…? ¿No crees que no hay mucha gente en las relaciones? Es que lo que hagáis es que dentro de Standard Duro hagan… Porque a mí nunca me preguntáis por amor, pero es mi tema. ¿Tú te das cuenta de que la gente, igual, puede estar diciendo también… Con la de tiempo y esfuerzo que requiere tu pareja, ¿cómo puede haber gente como Miguel que tiene dos y tres trabajos? También es verdad. Depende de lo que tú pongas las prioridades en la vida. También es verdad, pero mira, a mis otros trabajos siempre les hablo de mis trabajos. Soy completamente transparente. A tan mellos de no, ¿eh? Cuando le descubrí, no tuvo ni el valor de darme una explicación. Hoy vamos a hablar de amor, ¿eh? Hoy vamos a hablar de amor. Desapareció y a través de su hermana hicimos… A través de su hermana hicimos toda la separación. No tuvo el valor de despedirse siquiera, ¿eh? Perdona, una vez en a vivir Valencia, a vivir que son dos días en la SER, la desconexión de Valencia, el que hacen en Valencia, me hicieron una entrevista y la entrevistadora solo me preguntó, que es la presentadora, que de aquí le mando un abrazo, que es colega mía, solo me preguntó por amor, ¿vale? Sí. Esto suena un poco raro, un poco loco, pero me preguntó por mis relaciones… ¿Pero estabais ligando o algo así? No, no, no. Era un flirteo en abierto… No, 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 acabamos hablando de eso, porque no sé por qué se encajó el tema por ahí y le conté… A mí me gusta mucho hablar de amor. A mí me parece un tema muy interesante. Es un temazo, es un temazo. Vale, pues la entrevista quedó tan guay… Pues hace dos años os he vivido de parecer más interesante el stand-up, que es de lo que montasteis un podcast. Espérate. Es que no dejáis acabar. Hablando con Valencia, de amor. Es una anécdota muy loca. La entrevista quedó guay, ¿vale? Y quedó muy natural que hablásemos de amor, porque no era nada forzado, salió natural. Y, joder, pues mira, yo, tío, he tenido novia, no sé qué era tal. Y me llamó y me dijo, tío, me ha llamado el que entonces era el presidente de la Comunidad Valenciana, y me dijo… Me ha llamado y me ha dicho que le ha encantado la entrevista contigo y que quiere una entrevista la semana que viene con las mismas preguntas y quiere hablar de amor. Y fue y la hizo. El presidente de la Comunidad Valenciana. Pidió una entrevista sobre amor. Y fue y la hizo. Y está por ahí, la podéis buscar. Le preguntaron sobre amor. Y el tío empezó a contar sus relaciones. Sí, porque por el premio de Fórmula 1 de Valencia no le iban a preguntar. No, claro. Que pudiera hablar. Termino ya. Tras haber pasado un tiempo ya estoy mejor, pero noto que me cuesta confiar de nuevo en otros hombres. ¿Algún consejo? Nos dice. Es una penamora que termina en interrogación. ¿Algún consejo? Pero esto es un consultorio sentimental. ¿Algún consejo para esta fiena? No, pero un consultorio sentimental. Es que a ver... ¿Algún consejo de qué? ¿Algún consejo para esta fiena? ¿Cómo vamos a dar aquí consejos de amor? Pero es que esto es tan, tan, tan personal. O sea, quiero decir, creo que la base de una buena relación sostenible es... Desconfía, desconfía siempre. Desconfía de todo. Mira, ve por la calle como Nacho García. ¡Ladrón! ¡Ladrón! El hacker que te va a mirar el cojero los números y te va a hackear en la cuenta. Yo creo que hay que hacerte una relación tan retorcida que casi las movidas no puedan ocurrir porque tienes tantos vericuetos vitales que es imposible. Un novio o una novia es... La sensación es... Es alguien que cuando tú estás metiendo el número en el cajero, está mirando. Desconfía. Desconfía. ¡Tápalo! ¡Tápalo! Mi consejo es... Si estás teniendo una relación y te has ido a vivir con otra persona, a mí me parece genial, va a ser muy bonito, lo vas a pasar muy bien, pero no quites las notificaciones de Idealista. ¿Sabes? Que te sigan llegando a otros pisos. Siempre tienes las notificaciones de Idealista ahí preparadas, ¿no? ¡Qué horror! Siempre hay que te vayan llegando. Tú no le vas haciendo caso, pero las tienes ahí. Ese es mi consejo. Muy bien, así te va. Vamos con lo que todos queríamos que llegase ya por fin. Vamos a comentar el especialito del curso. Esto es Thank You... For this beautiful comedy, especial Mike Biblia, The New One. Thank you for this beautiful comedy. The New One, un especialazo. No ha defraudado Mike Biblia para quien no lo sepa. Mike Biblia es un cómico, autor del especial que siempre recomendamos como primer especial. Si nunca te has visto un especial de comedia y te echas a Netflix a ver uno... Si nunca te has visto el especial de comedia, si vienes porque estabas viendo La Vida Moderna y ya te has flipado un poco de, ah, pues voy a buscar otra cosa. ¡Stand-up duro! Fuera de aquí. Mike Biblia, The New One. Un especial a caraperro, por cierto, con diadema. Sí, porque... Es verdad, hay un cambio ahí en la diademita. Sí, esto es un show que ha tenido él en Off-Broadway, luego en Broadway y luego ya grabado para Netflix. Es tan teatral, tío. Es muy teatral. Él ha seguido el proceso de... Primero lo giró, él anunció gira en, creo que fue 2017, según sacaba... Iggy, perdona, para quien no lo sepa, ¿por qué comentamos tanto que el micrófono sea de diadema y no de mano? Porque... A mí, para mí, lo que has dicho... Perdona que te corte a la vez que te pregunto, que es de las cosas que más me gustan, que es... Por favor, cuéntame lo que te voy a contar. Como si yo fuese argentino, ¿no? Sí. Pues es... Él ha tenido el show en Off-Broadway y en Broadway. Eso para mí estaba pensando en diadema, diadema. Pero antes lo giró. Girarlo era micrófono. Es decir, él ha girado los chistes contándolos, como se cuentan los chistes, con micrófono. Y después lo ha unido a un show completo en el que ya es teatral con nada. A ver, el micro de mano, al ser lo que es más frecuente que te encuentres en los garitos, en los que tú vas a girar como cómico, los cómicos estamos más acostumbrados a actuar con micro de mano. Hay muchos que... No muchos, pero hay una serie de cómicos que se ven más cómodos teniendo las manos libres para gesticular y o bien se llevan su micro de diadema de casa. O en el caso de Mike Birbillia, probablemente, si quería hacerlo con diadema o con determinadas cosas que requiere el show, los que ya hayáis visto el show, sabráis que tiene una serie de cosas de producción que necesita. Él ya tiene un nivel como para elegir locales que le permitan hacer eso. Yo me acuerdo, Bob Burhan lo decía en su día con el último especial que él hasta ahora no había tenido en su carrera un momento en el que pudiera exigir unos medios técnicos acorde a lo que él iba a querer grabar después. De luces, de lo que fuera. No tengo ni idea. El total proceso ha sido como dos años, yo creo, más o menos. Sí, sacó Zengot for Joke en 2017 y se puso con esto. Sí, yo por lo que he estado viendo... A ver, esto... Lo que ha tardado en hacer el chiquillo. ¿Eh? Lo que ha tardado en hacer el chiquillo. Y echarle a andar un poquito y darle cuatro chistes, que él pueda rodar. El especial trata sobre... Viene a cerrar una trilogía, esto es lo que se está diciendo en todos los medios, que inició... A ver, esto... Aquí hay un poco de controversia, porque la trilogía sobre la madurez de Mike Viglia, en el especial este es, básicamente, empieza el especial no queriendo tener hijos, al final del especial ya me he echado la idea de tener hijos. Que es lo mismo que tenía con My Girlfriend's Boyfriend, que era el de 2014, que era... Empezó diciendo, no me quiero casar, y acaba el especial diciendo, y por esto me casé. Y el que se considera como la primera parte de esta trilogía, que es una película que él tiene que se llama Sleep Walk With Me, que es el show que él tenía, que era también como one-man show en teatro, en el que mezclaba partes de teatro con stand-up, que es la primera cosa así chula que hizo, que la sacó como disco, creo, y luego ya la grabó como peli, dirigida por él, con nombres cambiados. Él en la película se llama Matt Pandamiglio, que me hace mucha gracia. Está bueno montado porque la peli sale él, sale Mark Maron. Mark Maron también, sí. Mark Maranger, dicen todos los nombres, pero es también lo mismo. Él empieza la peli con una relación en la que no soy feliz y que parece que va a... pero no soy capaz de dejar, y en este caso es lo contrario, como reúno lo necesario vitalmente para cambiar la situación. La gente señala, que yo estoy bastante de acuerdo, que una cosa interesante que está aportando Mike Birbiglia al stand-up, no es solo que es un contador de historias increíble, o sea, el tío construye las historias con mil capas, mil... Es lo que mejor hace para mí, con diferencia, más que los chistes, es como cuento. Los chistes van un montón y tienen unos ángulos, cada uno de su padre y su madre, y son súper originales, como todas las estructuras de chistes las tienes, el tío lo domina todo. Pero a la vez añade el cambio del narrador del principio al final de la historia. Normalmente tú ves un stand-up y ves este cómico con este punto de vista y aplica este mismo punto de vista a todo. Tío, qué verdad, qué guay. No cambia. En otros que cuentan historias, en Chris Hedder, has visto unos cuantos cómicos que ya lo hacían antes, pero es verdad que en él es precioso. Es precioso. Porque empieza lo especial, te convence de que tiene razón, y una vez te convencido de que tiene razón, te convence de que no tiene razón. Lo hace siempre y es que lo hace muy guay. Como es la gente inteligente o como es la vida de verdad de quien un poco asume que tú estás a muerte con algo y cuando pasa la vida te das cuenta que te ha hecho cambiar de opinión y ahora estás a muerte con lo nuevo porque era la mejor manera de proceder. Lo que haces es dar un empaque a todo el especial. Y dices, ah, este especial trata de esto, de él de repente enfrentándose a… En este caso, podemos decirlo, a tener un hijo, ¿no? A su primer hijo y al hecho de que él con su mujer quedaron hace mil años que no iban a tener hijos y por eso se casaron y todo bien. Y su mujer básicamente le engaña y le dice que sea todo y luego lo que quiere es tener un hijo y vale. Pero bueno, su mujer en el fondo también, si es así, es más lista que él porque sabía que a él le iba a gustar. O sea, quiero decir, tú no lo sabes, pero a ti… La frase esa de tú no lo sabes, pero esto a ti te va a gustar, en el fondo es verdad, que es como, tío, date cuenta que tener hijos en realidad está guay. El bloque de los zombies, qué gracioso es. Es maravilloso. Es que es maravilloso, sí, sí. Él está maravilloso, sigue haciendo los acting con voces muy graciosos. Vamos, lo que viene pasando desde hace unos años con él, que es cada especial suyo, es su mejor especial. O sea, para mí no sabría entre este y el anterior con cuál de los dos quedarme, pero los dos son increíbles. A mí este no es el que más me ha gustado porque me sacaba un poco que era tan teatral que, no sé, me quedaba un poco a veces flipando de… Como parece una obra de teatro pequeñita grabada. Creo que cualquier cosa para mí que sube el nivel de una disciplina artística, en este caso el stand-up, ya está habiendo debates de ¿esto es stand-up o no es stand-up? Sí, sí, que es. Gente que dice como, para mí no es stand-up porque es más que stand-up. Eso es lo que quiere decir la gente. Bueno. Para gente que no os gusta el stand-up, mediocre, esto es mejor, vedlo, porque es mejor que el stand-up. No es mejor que el stand-up, es un tío que ha llegado y de repente ha traído la narrativa cinematográfica de que el protagonista sufre un cambio de una cosa como más elaborada, lo ha traído al stand-up y ha mejorado el stand-up y ha subido el nivel y ahora todo el mundo se tendrá que poner a subir. De hecho, en Builder, el artículo que le dedican es… ¿Dónde? Vulture, Builder, Builder, Builder… Lo habías dicho bien la primera vez. Lo habías dicho bien la primera vez, pero la inseguridad de uno. Tres cuartas partes del artículo dicen, está fantástico, y tres cuartas partes del artículo es, ¿es esto stand-up o es otra cosa? Claro que es stand-up. No, no, es stand-up de libro. Pero aparte que es el debate más infructuoso e innecesario del mundo, ¿eh? Que más da que sea stand-up o no. Yo por donde iba más es porque… Obviamente es stand-up, pero que hay momentos en los que tiene momentos actorales, que se le ponen los ojos vidriosos… Le cambia la luz este color. No, que vuelve otra vez, sí también, pero que tiene momentos en que se está viviéndolo y no está haciendo broma, o sea, no está haciendo comedia, está en serio. Él, en la representación en Broadway, lloraba. Dice que había días que al final del show lloraba. No, no, que se ve roto. A veces se le ve como que se está vaciando en escena. Pero es que en todos sus especiales, él a mí me llega a emocionar en todos. Sí, es verdad, sí, es una tontería. Por cierto que los… O sea, Thank You For You está en Netflix, pero los anteriores, My Girlfriend's Boyfriend y Sleep World With Me, están en Spotify, los puedes escuchar. Los puedes escuchar en Spotify. Y en todos hay un momento de emoción y que así te has metido en la historia y estás acompañando a Mackey Brickley en el proceso de cambio, te emociona a ti, es que es inevitable. Y a mí me flipa. O lanzo otra cosa… Bueno, perdona, sí. Nada, iba a comentar en este sentido que realmente no tenía sensación de un cómico tan en contacto emocional con lo que está contando, yo creo, desde Nanette, que es una cosa que me he flipado en su día especial, que es una persona que está realmente viviendo y sufriendo el trance de lo que está contando. Y luego, un recurso narrativo que me ha flipado, que es cómo en toda esta historia que él está contando, su punto de vista, tiene el recurso de los poemas de su mujer para contar la historia desde el punto de vista de la mujer. Que es una cosa que es una genialidad, porque tú al final estás contando una historia solo desde tu punto de vista y eso te puede jugar a la contra. Y en esa historia es el menos importante, porque al final todo el rato está demostrando que la mujer está yendo un paso por delante de él en toda la narración de lo que tú vas descubriendo. Tu mujer te lo estaba anticipando y te estaba diciendo, pero ve un poco más rápido que no llegamos. Ella, por lo visto, fue la que le animó a llevar al… O sea, como a elaborar así el show de este último show. Ella estuvo trabajando con él un montón. De hecho, en créditos ella en la cita como material adicional. Escriptora y su hermana también. ¿Tú serías capaz de hacer un show así? No, no. Vamos, ¿en qué sentido? Dices con algo tan personal. Exponerte de esta manera, sí. Yo creo que sí, porque yo tiendo a ser exhibicionista en mi stand-up. Cosa que me ha supuesto más de un disgusto. Yo creo que no podría. O sea, no sé, no podría. Ahora mismo no me veo capaz, no sabría ni por dónde empezar. Nunca hago… O sea, lo veo a él y veo como una faceta del stand-up que yo no soy capaz y me encantaría poder trabajarla, pero no sé por qué. Yo puedo contar cosas sobre mí y tal, pero abrirte de ver cómo hace este tío, de poner como su relación sobre la mesa… Yo creo que es muy difícil y tienes que ser buenísimo para hacer que merezca la pena. Porque si no eres un tío que llora tu miseria, que no interesa para nada. Porque ahí va mi… Tengo una pregunta para ti, Gruin. Claro. Este hombre se expone mucho y se abre y de repente llega a emocionarte a la vez de que te hace reír. ¿Qué le diferencia de Asis Ansari, el primero que comentamos en Thank You For This Beautiful Comedy, que a ti no te moló? Te voy a responder yo. Que Mike Birbig ya se ha visto las cintas de stand-up duro y está haciendo stand-up. O sea, porque Asis Ansari en ese especial que hizo no estaba haciendo… Para mí está haciendo stand-up, pero no tan bueno. No tiene tan buenos chistes, no… Para mí no giró el texto como Mike. Lo estoy preguntando sin ser zorrillo para pillarte, porque de verdad me interesa. No, y creo que sin más es… O sea, para mí la respuesta es que nada, porque habrá otro que le guste más a Asis Ansari que Mike Birbig ya. Y los dos hacen stand-up y uno le gustará más a uno. Y a mí lo que pasa es que me gusta mucho más este porque me resulta más interesante. Me parece que las reflexiones son más profundas. El estudio que él hace de su vida y de él como persona… Que tío, que no es lo mismo estar, cari, acontecido, o sea, estar tú de bajón que analizar algo de tu vida que es un bajón. O sea, que no es lo mismo que tú digas cosas como bajonero, que para mí es un poco el stand-up de Asis Ansari, que lo que está haciendo Mike Birbiglia, que es explicarte por qué de verdad tiene una historia ahí dentro que puede haber sufrido, ¿no? Que lo importante no es sufrir. Vale, y ya en concreto, en cuanto al especial, me parece mucho menos pretencioso el de Birbiglia. O sea, me parece que son, cuanto ha puesto en escena, lo opuesto, que es… Este te está haciendo un show de Broadway, que es una cosa que es una locura, con una alfombra y dos luces. Y bueno, luego el momento de los peluches, que es como lo único así un poco más de… Que me da igual, que es maravilloso, pero es lo de menos, de verdad. Pero es súper humilde. Aquí lo duro es el texto y está guay. Y el otro es… Me traigo Spike Jonze para rodar esto. Para nada. No, y estoy triste. Si me ha quedado claro. No, pero que es una pregunta buenísima, Miguel, porque me parece un preguntón, porque es la verdad. Tú ves el especial de Asis Ansari, en el fondo es… Me ha pasado una cosa, que todos sabéis qué es, que a mí me parece, y tiene pinta de ser una injusticia grande, o una cosa que, jolín, me podía no haber pasado y la humanidad no ha avanzado nada en el tema del feminismo gracias a esto, tal, que me ha hecho estar peor a mí. Mi stand-up, mirad, es un stand-up que es peor, que yo estoy peor, pero eso no es un show. Quiere decir que la gente, en el fondo, no le importan tus mierdas. Solo le importan si se traduce en un show. Por eso le decía a Iggy antes que yo no sé si soy capaz, tan capaz como… Obviamente no soy tan capaz como My Virilia, pero qué calidad para convertir tus mierdas en un show de verdad. En un show de verdad, y no en contar tus mierdas y hacer pie en ellas para hacer chistes, que eso es más fácil. Pero convertirlas en un show de verdad, eso es muy difícil, ¿eh? Vale, me habéis respondido a la pregunta. Racistas. Eso es. Efectivamente. Son muy racistas. Porque soy racista. Los fans de Virilia habrán echado de menos las dos catphrases mitigas suyas, la de… Lo sé, yo también estoy en el futuro. Sí, y la de… Os recuerdo que en esta historia vais conmigo. Estáis de mi parte. Ah, qué bonito. Tiene otra que me gusta mucho, eh… Chloe, her name is Jen. Cuando habla siempre de su… Tiene esos guiñitos para los fans. Pero esas dos frases que en todos sus especiales y cosas habían salido. Y en este hay un par de momentos en los que los insinúa cuando dice ¡Ay, no! Tú ya lo asocias a su frase siempre. Por lo visto, en un momento dado del show los tuvo y su mujer le recomendó quítalos. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Por? No lo explicaban. Yo supongo que es por… Para ti, estos son como dos muletitas que estás llevando, pero este show es un show con identidad propia. Mira, me parece inteligente. Me he visto este stand-up desde mi sofá de mil dólares y solo es mencionar eso me hizo reír tanto de decir es verdad que yo me he comprado un sofá hace seis meses El uso del sofá como elemento narrativo para establecer la escena, tío, es una pasada. Es el primer sofá que él dice con 35 años y me lo compré con 35. O sea, exactamente, nunca había valorado un sofá, siempre había tenido sofás horribles y por primera vez tengo un sofá y me pareció igual. Chicos, esto ha sido maravilloso y querías comentar algo más. Una última cosa, detallito para la fiena mechada, exhumada y gorda que se lo quiera buscar. The New One lo sacó con un podcast de duración muy limitada que se llamaba The Old Ones que era él con Mulaney, con Pete Holmes, con sus colegas, comentando stand-up suyos antiguos. Y que es un complementito como de la misma época que si alguien se lo quiere friquear debe estar guay. Es una cosa maravillosa y muy difícil de hacer nosotros porque no tenemos stand-ups antiguos nuestros. Es que no nos atrevamos a enseñarle a nadie. Ni somos amigos de Mulaney. Miguel Campos Galán. Antonio Castelo, ¿cómo estás? Iggy Rubín. Thank you for this beautiful comedy. Gracias al programa de hoy que podríamos denominar como un poco de stand-up duro la set. Gracias a todos, chicos. Gracias a todos, chicos.